Estados Unidos enfiló todo su poderío contra Rusia y fracasó. Eso ha admitido la mismísima cúpula de la potencia norteamericana hace pocas horas, reconociendo que cuál es la razón por la que no han podido con Moscú. Y es que ni toda la artillería de sanciones de Occidente ha podido acabar con Rusia, que apenas solo ha dado pequeños traspíes, pero en modo alguno ha retrocedido frente a la estrategia de la Casa Blanca que reconoce la debacle de sus intenciones. ¿Cuál ha sido el fracaso que los ha llevado a reconocer públicamente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Lo han admitido y no han sido otros que las mismísimas autoridades del Departamento de Estado los que lo han hecho. Las sanciones occidentales no han destruido la economía rusa, así lo han dicho. Tal como se oye, las declaraciones han impactado la opinión pública internacional, pero desde el gobierno estadounidense se han visto en la obligación de reconocer su fracaso ante la clara evidencia de su derrota. Y es que el guión occidental choca con la contrastada realidad. La economía rusa está sólida, y así lo reconoce el coordinador de la política de sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, James O'Brien. Así es, el alto funcionario ha sido más que claro cuando dirigiéndose al país hace pocas horas, admitió en sus palabras, Rusia podrá sostenerse durante bastante tiempo, no vemos un colapso, afirmó O'Brien. Esto lo manifestó el diplomático de la administración Biden durante lo que fue una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Potencia Norteamericana. Y es que más allá de esta claudicación que puede ser histórica, los resultados de la economía rusa ya iban siendo la confirmación en las últimas semanas de un vigoroso repunte ante las embestidas de Occidente. Así lo han hecho saber sus autoridades el pasado mes de junio. Esto puesto que, de boca del primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, se ha podido conocer que la economía de su país continúa recuperándose, superando incluso los impedimentos de las sanciones. La economía nacional sigue recuperándose sin importar las sanciones y los obstáculos que ponen a nuestro país, sentenció Mishustin en una reunión con el presidente de la Federación Rusa. Esto para luego asegurar, ante la opinión pública mundial, que el gigante euroasiático en cinco meses experimentó un crecimiento en torno del 0,6% de su Producto Interno Bruto, algo bastante alejado de los cálculos de Washington para esta altura del conflicto. Además, de acuerdo con el alto representante ruso, detalló que en su gobierno ya están seguros que hacia finales de este mismo año el crecimiento del PIB superará el 2% siempre y cuando no intervenga la fuerza mayor. Esto es un logro enorme si se pone en contexto que unas 15.000 sanciones pesan en la espalda de la economía rusa tras las intensas oleadas de estas medidas luego del estallido de la guerra en Ucrania. Después de este hito, a principios del 2022 han sido al menos 11.000 las medidas de este tipo que se han emprendido tanto desde Washington como desde Bruselas, las cuales han enfilado los calientes contra los más diversos sectores de la economía de Moscú. Y entonces, ¿por qué ante semejante embestida de Occidente en tan solo un año, a día de hoy el gobierno de Joe Biden reconoce una derrota de tal calibre de la política de sanciones económicas? De acuerdo con Vasily Astrog, economista del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena, los países occidentales subestimaron la capacidad de adaptación de la economía rusa y sobreestiman la disposición de otros países a sumarse a las medidas restrictivas. El académico puntualiza que, en este caso, las nuevas alianzas rusas y las no tan nuevas que se han fortalecido a raíz de la ruptura con Europa han mantenido rodando la tuerca de la economía rusa. Tal es el caso del aumento del comercio con países aliados del grupo BRICS como China, Brasil o India, e incluso países de la OTAN como Turquía, que no solo bloquea las maniobras antirrusas de la alianza, sino también ha aumentado el comercio bilateral con Moscú. Otro caso es África, aliado esencial para la potencia euroasiática, como se está demostrando en San Petersburgo en la segunda cumbre Rusia-África, que ya provoca un profundo malestar de Occidente. Una muestra de músculo de Rusia donde altos delegados de 49 países africanos que representan a la mayoría absoluta de los estados del continente llegaron a la ciudad rusa para abordar temas como el abastecimiento de granos y el comercio de energía. Así se hace inevitable que el funcionario estadounidense asuma la derrota de esta política, y no es una voz cualquiera la que lo hace, ya que el funcionario fue propuesto para nuevo puesto en el Departamento de Estado por el presidente Joe Biden. O'Brien es ahora el jefe de la Oficina de Coordinación de Sanciones de la Dependencia Federal, una instancia que a pesar de hacer su trabajo, los resultados han sido de todo menos los esperados. De hecho, en un muy reciente artículo de la prestigiosa revista Foreign Policy le piden a Washington reconocer que esta estrategia hostil está socavando su propio poder económico y diplomático en todo el mundo. En el texto titulado El amor de Estados Unidos por las sanciones será una ruina, explican tajantes, una creciente coalición de gobiernos está tratando de reescribir las reglas del sistema financiero global en respuesta a la ubicuidad de las sanciones de la Casa Blanca. Y es que al menos 25 países cuyas economías son significativas tienen sanciones integrales por parte de Washington y al menos siete tienen controles de exportación específicos entre los que se halla China. Todo esto ha terminado afectando, según el medio, más de una quinta parte del PIB de los Estados Unidos. Entonces, salta la duda. Ante este reconocimiento del tremendo caos que se ha vuelto la política de sanciones contra su propio gobierno, ¿retrocederá Washington? Está por verse. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande De la Patria Grande De la Patria Grande Gracias.